Música Buenas a todos, aquí Riven De nuevo en ¿Qué demonios es? Y hoy os voy a enseñar un nuevo juego De los creadores de World of Tanks Y World of Battleships Se llama World of Warplanes, que original Y como su nombre indica Es un juego online Bueno, online entre comillas No es un MMO como tal, es más bien Un shooter online Tipo Battlefield, pero con aviones Y ya he jugado un poco este juego Antes de empezar el video Porque quería completar el tutorial Antes de empezar a hacer las batallas como tales Y tengo un par de cosas que comentar Antes de empezar a jugar Para empezar, yo tengo un joystick bastante guay Lo tengo aquí al lado de mi Ahora mismo lo estoy controlado con ratón todo Es un joystick que en su tiempo me valió lo suyo Lo tengo de hace muchísimos años No sé por qué No sé por qué lo compré, pero bueno Dije, bueno, este juego es bastante guay Voy a apuntarme a la beta Al final me eligieron Intenté jugar con el joystick Y, a ver, para empezar Todo funciona bien Sin tener que re-assignar botones Ni nada, todo automático Pero Es prácticamente imposible jugar a este juego Con joystick, me temo No está para nada pensado No sé si es mi joystick Que es muy sensible Obviamente eso todo se puede ajustar Pero es que la interfaz está mucho mejor hecha Para ratón Que para joystick Así que dije Bueno, pues voy a dejarlo Y jugué con ratón Con ratón sí que me pude pasar el entrenamiento Con joystick no Bonita bicicleta ahí de fondo Y bueno Desde luego el juego está muy lejos de ser un simulador En cuanto a los gráficos Es bastante pobre Tom En cuanto a la media Hombre Tampoco Los simuladores tampoco tienen buenos gráficos Pero bueno Este pretende ser un simulador Pero no lo es Al fin y al cabo es un juego tipo World of Tanks Donde simplemente son batallas históricas Así Semi simuladas Vamos Hay una buena dosis de diversión Y una buena dosis de simulación Vemos ahora este avión Z Que no sé cómo se llama El I-5 soviético Tengo tres aviones básicos Como podéis ver El I-5 soviético El AR-65 de los nazis Y el P-12 De los estadounidenses Que cutre A ver ¿Qué es esto? Standard battle Single battle Team training Yo no sé cómo funciona El 1x No sé qué significa No sé cómo funciona La interfaz de World of Tanks Creo que es bastante similar a esta Tenéis los puntitos La experiencia gratuita Los créditos De plata Los créditos de oro Porque el juego Es gratuito Pero tiene microtransacciones El World of Tanks Es el primer juego de esta compañía No sé si son rusos O ucranianos O algo así El World of Tanks Ya lleva muchos años Como un juego bastante popular Mucha gente me lo ha recomendado Yo lo he probado un par de veces Antes del canal incluso Y no me ha gustado mucho Pero los aviones Es un tema que me gusta más Que los tanques Así que decidí probar este De momento os digo Que no me gusta nada El modo de entrenamiento El modo de entrenamiento Me ha frustrado muchísimo Y creo que es un gran defecto Que el modo de entrenamiento De un juego Te haga querer salir del juego Y no seguir Pero bueno Quiero darle otra oportunidad Por si me gusta Y por vosotros Para enseñaros a vosotros A ver si os gusta a vosotros Tenemos aquí el hangar Con los tres aviones El Tech Tree Que no sé muy bien Como funciona Supongo que puedo gastar créditos En En investigar nuevos aviones Con sus mejoras y demás Y la tienda Donde puedo comprar Aviones de premium Y todo eso Así por encima Veo que hay un montonazo De aviones Y eso es Un tema bastante guay Porque Normalmente en estos juegos Sobre todo los gratuitos Te ponen solo unos cuantos aviones Lo que no sé Es si en este avión En este juego Que diga Habrá Muchos aviones gratuitos Que se puedan conseguir Sin tener que pagar dinero real Y eso es bastante importante Porque si no Será un juego muy Pay to win Y no free to play Esquema de pintado Le voy a poner un esquema Si azul es bonito No sé Nah Este Más oscuro Nariz Así Y otros Otros Solo hay uno Hay configuraciones No sé cómo funciona Voy a ir a una batalla Rápida A ver que tal Ha pasado 4 segundos Hay 50 personas En Espera No sé si tendría que elegir La fuerza Ahí abajo Estaba con los soviéticos Supongo que ahora tendría que jugar Con los soviéticos Estos aviones de fondo Molan más No sé cómo se llaman No soy un gran experto En cuanto a aviones Por no decir No soy ningún experto Sí Se me va la voz Creo que voy a cortar aquí Y os pondré de nuevo Cuando encuentre una partidita Y empiece a jugar Porque si no Os vais a aburrir mucho Viendo esta pantalla de carga Vale Esto significa Que ya me estoy metiendo En la partida Vemos que Son dos equipos De Siete aviones Si me equivoco Si sé contar bien Si son siete aviones En ambos equipos Es decir Catorce aviones En total En un map Y aquí estamos Dentro del juego La batalla empieza En veintiocho Veintisiete Bla 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 Los gráficos Como dije No son malos Son Un poco menores Que el estándar En este tipo de juegos Yo no he jugado En una sola batalla Real De momento Solo hice los entrenamientos Que bueno Eran bastante aburridillos Y tediosos Pero Me dejaron Muy mal sabor En la boca Ya os dije A ver que tal Está El juego en sí Sobre todo Me dejó un mal sabor Porque Me dejaban disparar Pero no me dejaban Variar la velocidad De mi avión No sé siquiera Si se puede Porque Sé como cambiar La cámara Pero no sé Como ir más rápido O más lento Me puedo controlar Con las teclas Del teclado también Y otra cosa Que me fastidió Muchísimo En el entrenamiento Es que justo Cuando intentaba Justo cuando Tenía el avión En mi retícula Me decía Estás fuera del mapa El instructor Coge el volante Y te lleva De nuevo El mapa Y básicamente Me hacía eso A ver Uh Cuánta peña A ver si puedo matar A alguien Voy a matar a ese Voy a por ese Voy a por este No No voy a por él Porque Puf Soy malísimo Conduciendo este cacharro Eh Ahí está el reticó Venga Que le voy a dar No Muy rápido Un giro muy pronunciado Quiero ir a por ese Me ha caído mal Desde un principio Creo que soy un soviético Va Voy a ir a por este Este avión es muy cutre La verdad Si El avión que he escogido El soviético Es el mío Uy Que le doy Uy Que le doy Si Le he dado Le he dado un par de veces Le he dado un par de veces más Le he quitado 5% de vida Seguro que ya Ya pierde Con 5% de vida 4% de vida Se está reparando O algo así La música es muy épica Si Pero la escuché Con 20 minutos En entrenamiento Sin exagerar Así que ya me cansé Un montonazo de ella No sé si me están disparando O no Y otra cosa que cabe destacar Es que si Os metéis en la beta Que por cierto Es cerrada Así que no os podéis meter Así porque sí Subid los gráficos Por favor Porque los gráficos Por defecto Están en todo lo mínimo Y es muy feo Y yo he estado flipando Con el juego Luego dije No puede ser normal Me metí en las opciones Y efectivamente Estaba todo al mínimo Cuando lo subí un poco Ya era más decente Me están disparando Voy a intentar Disparar a este No Demasiado rápido Ahí vaya No sé cómo What the fuck Ah esto es para mirar alrededor No sé cómo cambiar la velocidad No me gusta ir todo el rato A velocidad máxima Supongo que desde el joystick puedo Sí desde el joystick puedo Pero no sé cómo hacerlo En En el juego En Con el ratón Quiero decir Y vamos a ir así al revés No puedo Con el ratón No tengo esa opción Sin embargo Es bastante más fácil Operar Porque por ejemplo Con el joystick Ni siquiera ves esta flechita verde Que te indica En qué dirección vas Simplemente vas De hecho estoy por coger el joystick Ahora ponerlo en vez de mi ratón E intentar hacer algo con él Pero creo que voy a fallar Miserablemente Y no será un vídeo tan divertido Aunque bueno Vosotros siempre disfrutáis Cuando fallo miserablemente ¿Verdad? Me está disparando el tío Que disparaba yo Ala Me han destruido En nada Dos Dos disparos Bluff Ahora soy espectador Genial Ni siquiera puedo jugar A ver si me mata Ni siquiera iré a spawneo Pues nada Bueno Me metieron en una batalla Con un montón de aviones Deltea el 2 Así que no me sorprende El mío hacía Nada Los suyos Matan en dos disparos Como siempre Batallas justas Ya sabemos Cómo funciona esto Han muerto Cuatro de mi equipo Y ninguno de su equipo Lo dicho Batallas muy justas Uno más Uno más ha muerto De mi equipo Y ninguno del suyo Quedan dos de los nuestros Y siete de los suyos Creo Hay gente Que ha destruido Nuestros propios aviones Vale Se han muerto Dos suyos Y quedan dos nuestros Pero hay gente En nuestro equipo Que ha destruido Nuestros propios aviones Y en el suyo también No sé cómo ha sido eso Han muerto dos más Quedan tres suyos Y dos nuestros Venga Que ganamos Y todo Ah que además Hay bases No sé cómo funciona eso Puede atacar las bases De alguna manera ¿Qué hace este tío? Está de FK o algo ¿Quieres moverte? Disparar a alguien Solo está dando vueltas Por ahí Hay botes Me ha aburrido ese tío Este está un poco Hecha mierda Los daños Por cierto No son en tiempo real No hay física Como tal Si te disparan Gradualmente Se te va jodiendo La carrocería Pero no De forma realista O puede ser Que ese menos uno No significa Que hayan matado Uno de los nuestros Significa que se han estrellado O algo así Acabo de vivir Un saludo muy raro Espero que no se haya estrellado Nadie de los nuestros 3-2 Venga Que alguien haga algo Que ya me estoy durmiendo Los enemigos Aprovechan para destruir Nuestra base Y los creadores Del juego Comentaron una vez El World of Battleship Tampoco está Realizado de momento Han comentado Que algún día Podrían hacer un modo De juego Donde combinaran Los tres tipos De juego Aviones Tanques Y naves Creo que este mapa Sería adecuado para ello Sería bastante guay La verdad Si un mapa así Imaginaros Con tres juegos distintos Hay gente ahí Batallando en tanques Hay gente aquí Batallando con aviones Y hay batallas navales También Sería brutal La verdad Eso si que sería interesante De ver Algo si están intentando Hacer con Con el Dust 512 En la Play 3 Que es un spin-off De EVE Online No se si os suena El juego Pero bueno No voy a comentar Mucho sobre el tema Y vamos a Seguir lo que pasa Aquí Han muerto Otro de los enemigos Quedan dos 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 pesados suyos Un pesado nuestro Y un ligero nuestro Este es el pesado Imagina Este es el ligero Ambos están un poco No Este Este está sin tocar Este si que está Un poco heredito Aunque Genial Un genio Dios mío Face palm Hice un face palm En la vida real Es un genio ese tío Queda uno nuestro Contra dos suyos No veo ninguno de los suyos No se donde están Donde están Ah Ahí están No Ese es su base Donde están los tipos Ahí Ahí hay uno Que tiene 87% de vida 1% de vida Y el mío tiene 73 Vengancia Tú puedes Esa es la estrategia No le he dado ni una vez Manco Le he dado una 84% Se me ha tocado el equipo de mancos Yo soy manco Y me ha tocado el equipo manco 81% Pero le están matando Este por atrás 69% Creo que el resultado De esta partida Ya está definido Vamos a perder Porque nos van a destruir La base también 69% 90% 91% Allá arriba Hay un medidor De porcentaje De base El equipo enemigo De tiene 95% Vamos a perder Miserablemente Manco Ninguno de los nuestros Mató a nadie Todos los suyos Han muerto Por causos naturales Vale Hemos perdido Genial Pues Nada Nada monada Así es el juego No he enseñado mucho Y creo que ni siquiera Me cabe otra batalla En el juego En este video Me temo Así que Espero que os haya Ayudado a haceros una idea General sobre el juego No me ha convencido Para nada No se si voy a jugarlo Pero bueno Veremos como avanza la beta Veremos si mejora la cosa Poco a poco Los controles No me gustan nada Es muy Muy No Es muy Artefactoso Una palabra que me acabo de inventar Y en general No me ha gustado mucho Pero bueno Vosotros doy ese disc Si a vosotros os ha gustado Y queréis probarlo Apuntaros en la En la web de World of Warplanes Y A ver si os deja de entrar en la beta Como me dejaron a mi Yo no tengo ninguna clave Me temo No puedo sortear Ni nada por el estilo Pero Podéis pasaros por el foro A lo mejor alguien tiene una clave Que quiere Dejársela a alguien Ahí pone en ruso Que no se puede fumar Si me pongo En el Avión nazi Sigue poniéndolo en ruso Curiosamente Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre De den like favorito Y suscribiros a mi canal O como os vazca Hasta la próxima